Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de Así sobreviven En el lugar menos poblado de México Estamos llegando al municipio menos poblado de todo México Vamos a verlo Los buenos documentales de Yula hay Es un crack Miren, el pueblo está totalmente deshabitado No hay ningún alma ¿Y cuántos habitantes son como tal? Es real el eco, es un efecto ¡Buenas tardes! Eso es un efecto Vamos a ver el eco si hay plantas y todo Inclusive tienen un kiosquito bien bonito Pero no hay ninguna alma Desde que llegamos no nos hemos topado a ninguna persona Algunos vecinos de las localidades nos comentan que también se le conoce a Jicotlán como el pueblo fantasma La naturaleza ya comenzó a retomar lo suyo Y no es el único caso Vemos que hay algunas casas que están completamente deshabitadas Y las abandonaron ¿Pero por qué? Se ve precioso No entiendo ¡Buenas, buenas! Mira, primera víctima Vamos, hemos encontrado gente, hombre Al fin hemos aterrizado Después de un viaje sabroso de la ciudad de México Hemos llegado al sur del país Aguajuapan de León Aquí vamos a hacer una parada técnica antes de llegar al pueblo más pequeño de México ¿Por qué no queremos llegar con las manos vacías? Trajimos la troquita para cargar las cosas Siempre, siempre Es que es más bueno que el pan Venga, vamos a ver qué es lo que nos vamos a llevar La idea es unas estufas y unas lavadoras Vamos a ver para cuántas nos alcanzan Siempre Yolai lo hace para... Para la gente Para la gente de ese sitio Pues es que a saber Pues este arroz ya se coció Ahora sí ya tenemos lista la merch Pero va a ser el día de mañana Ya que ahorita es un poquito tarde Pues si llegamos en este momento Pues puede que no nos la reciban ¿Cómo es el cómico? ¿Cómo es el extra o de promo? No sé si es promo Pero... Ahí donde habláis mucho de los créditos Y de agarrar financiado todo ¡Buenos días, amigos! Ahora sí Vamos a retomar esta bonita aventura Aún nos faltan dos horas de camino Y para poder llegar al pueblo más pequeño de México Es necesario rodear algunos cerros Caminos de terracería Unos cuantos voladeros ¡Uh! Todavía nos cuelga El camino es largo ¡Vámonos a champear! Ya me puedo imaginar un poco Porque si está un poco lo que viene siendo... No queremos llegar con las manos vacías Llevamos algunas estufas Unas lavadoras Para aquellas personas que lo necesiten más Así que vámonos a Coquitlán Estamos hablando de más pequeño Pero, o sea, ¿de cuántos habitantes apenas estamos hablando? Tú, diciendo un número, ¿qué dirías? A ver, en el de mi pueblo, en el de mi prima no vive casi nadie Son 170, creo ¡Ay, yo estaría hablando casi! Al fin, después de un sabroso viaje de más de 7 horas manejando Estamos llegando al municipio menos poblado de todo México Su nombre es Santa Magdalena Jicotlán en el estado de Oaxaca Y en 2020 el Inegi contabilizó 81 personas No estoy ni de cerca Convirtiendo a este lugar en el pueblito Y sin nada más pequeñito de todo México Pues ahí está, el pueblo más pequeño Y aquí es donde comienza el camino de terracería para poder llegar a Jicotlán Fue un camino largo, pero se logro, amigos Mira, ¿qué vueles? Ya se detuvieron Vamos a preguntar si este es el lugar más chiquito Dejen, nos acercamos ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¿Aquí es Jicotlán? ¿Me puedo acercar? ¿Qué transita? ¿Qué huele? ¿Qué transita? Hola, hola Hola, hola Hola, jefecita ¿Aquí es el pueblito de Jicotlán? Sí, este es un pueblo Fíjese que pues con el tiempo se ha ido quedando más solo Las personas migran precisamente para Tamazulapan A pesar de que es un pueblo muy chiquito Cuenta con su propio ayuntamiento Dicen que 81 personas viven actualmente Sí, eso sí es verdad Pues hay que conocer, ¿no? Vamos a ir a conocer Muchas gracias, ¿eh? Vénganse Vamos a conocer el pueblito Qué gente más simpática Vénganse Mira, un momento Solamente quería Suerte mola de vivir Sí, sí, pero es que solo quería puntualizar una cosa A mí me paran así en España y me voy por patas Que luego dicen que México es inseguro, no sé qué Mira la gente, qué buen rollo A mí me paran así Madre mía, yo agarro el coche y a mí no me ven Os lo digo En España, ¿eh? Hablo Fue así un chinta y un personas apenas No sé, yo creo que pobre pueblo Está quedando deshabitado Parece ser como si fuera un pueblo fantasma Se los juro, no he visto a ninguna persona Me imagino que pues han de estar en sus casitas Por el calorcito Pero vamos a seguir adentrándonos Miren, el pueblo está totalmente deshabitado No hay ningún alma Buenas tardes Buenas tardes ¿Alguna persona que quiera una estufa? Buenas tardes Mucha calor ahora mismo Hay muchas casas Hay muchas casas Pero nadie Nadie se ha sumado Sin duda estamos hablando del pueblo menos poblado Es que hay 81 personas Por lo que nos damos cuenta Las personas comenzaron a abandonar sus casas Y emigraron hacia otras ciudades Tal es el caso de esta casita Hasta está abierta, miren La naturaleza ya comenzó a retomar lo suyo Y no es el único caso Vemos que hay algunas casas Que están completamente deshabitadas Y las abandonaron De acuerdo con los datos más recientes del Inegi El número de habitantes Se ha reducido considerablemente En los 2000 se contabilizaban 109 personas En 2010, 94 2012, 89 Y en 2020 se redujo a 81 personas Se cree que actualmente en el año 2024 Existen 75 personas Y si nos vamos por la estadística Desafortunadamente en algunos años Este pueblo podría desaparecer Es muy probable, yo creo Hombre, si va bajando así La gente a lo mejor vive Hay gente más mayor, ¿no? Por la costumbre, tu pueblo y tal Sí, pero es que al igual sanidad No sé cómo lleva el tema Bueno, electricidad Otra casa abandonada Eléctricos Buenas tardes Yo creo que es más que nada el trabajo Porque de hecho Esta casa está bien chula, ¿eh? Está O a lo mejor puede que no está abandonada Puede que también anden en el trabajo Claro, y a saber cuántos kilómetros tienen que ir Esto sí está bien solito Amigos Llevamos 20 minutos recorriendo las calles Y no hemos tenido el contacto con ninguna persona Inclusive hemos gritado para platicar con alguien Pero no hemos tenido éxito Miren, está bien vacío Inclusive tienen un kiosquito bien bonito Pero no hay ninguna alma Desde que llegamos No nos hemos topado a ninguna persona Este es el pueblo más pequeño y tranquilo de México Miren, hasta aquí vimos unas personas, ¿eh? ¿Qué tal, jefecitos? Hola, hola, muy buenas tardes Mi jefe Venimos a visitar su bonito pueblo Estamos en Kicotlán, ¿verdad? Sí Hola, hola ¿Cómo está, jefecita? Ah, miren Ah, aquí es el municipio Sí Ah, no manches, ¿eh? Está bien bonito Oiga, ¿y cómo lo hacen para tener tan limpio aquí, jefe? Los policías son los que se encargan ¿Los oficiales de policía? Sí ¿Y a barrer y a recantar la basura? Como somos pocos, pues nos ayudamos Y la gasolina, mi jefe, el combustible ¿Ustedes hasta dónde viajan para tenerlo hasta acá? A Tamazolapan ¿Y cuánto tiempo es de aquí a allá? Como unos 20 minutos Ah, bueno, 20 minutos ¿Y sus víveres aquí los compran o...? No, igual a Tamazolapan Ahí es donde vamos a... Así que a surtir la despensa, más Oiga, mi jefe, ¿y aquí tienen presidente? Una cosa quiere decir 20 minutos... No es nada O sea, realmente nosotros tenemos la playa 20 minutos Y hay muchas veces que hay gente que no hay supermercados Donde está la playa Que sí hay muchos Pero no hay alguno en especial Y vienen a nuestra ciudad a comprar los bienes Sí, y muchos pueblecillos alrededor O a pueblos, por ejemplo, el mismo de mi prima Que son 170 habitantes, que no es nada Está a 15 minutos, ¿no? Más o menos 15-20 minutos, más o menos Y también es un camino un poco tedioso de curvas Y también tienen que venir a la ciudad a comprar cosas Realmente no sé entonces ¿Por qué se ha ido la gente? A saber de dónde se provee en todo Cómo de grande es, ¿sabes? También, pero hombre, si lo van a comprar todo allí Yo creo que vamos a ir bien ¿Y ustedes cómo lo eligieron? ¿El INE fue o ustedes mismos? No, aquí se elige por asamblea ¿Por una asamblea? Sí ¿Por usos y costumbres? Usos y costumbres Ah, ok ¿Y entre cuántos votan, más o menos? 38, más o menos, somos en la lista Los que, digamos, tenemos el... ¿Qué sería el derecho a votar, digamos? Ok ¿Y alguna vez tú has querido ser el presidente municipal? No, no Eh, doyito, búscala, chingada ¿Tienes tres votantes, eh? No, ahora sí que todavía no Porque como al estar aquí, pues en un momento sí nos llegará Miren, a pesar de que el pueblo es el menos poblado, la neta, bien limpiecito Las calles, el kiosco, ninguna basura encontré felicidades, eh Guau No, sí, es precioso Es que no entiendo O sea, a mí me encanta Yo viviría en un pueblo así Más tranquilidad Parece precioso Sí, sí, sí Aquí se intenta incentivar Para que vivan en pueblos Esta podría asegurarles que está deshabitada y abandonada Se debería de incentivar Esto porque no tienen cortinas Miren, hasta que nos topamos gente, jefecitos, eh Un gustazo, mi jefazo Igualmente Hola, hola, ¿cómo está, jefecita? Bien, gracias Es la segunda persona que veo aquí en el pueblo Sí, por lo regular aquí no hay gente en el día Por decir que la poca gente que hay, pues está en sus labores Más ahorita, por ejemplo, ahorita en temporada de calor La gente casi no sale Toda la gente aquí se dedica al campo Y ahorita con esta sequía, pues está más complicado No hay una forma de subsistir aquí La mayoría de la gente en mi vida En mi vida, ¿no? Oye, mi Emilio ¿Tú crees que en alguna parte de la historia llega a desaparecer el pueblo? Siento que no Porque ha habido años que todos dicen No, ya se va a acabar Jicotlán, ya se va a acabar Jicotlán Pero pues yo siento que no La mayoría de las personas que están fuera Ojalá que no Llega a una edad que dicen Pues mi sueño es regresar al pueblo Y pasar mis últimos años ahí ¿Y actualmente cuántos niños hay aquí? Aquí ocho y mi bebé Que viene el camino Y este... Pero pues contando niños que van a la escuela Y niños que todavía no van Oye, ¿y aquí hay algún doctor, alguna clínica O tienen que viajar hasta Tamazulapan o hasta Guajuapan? Hay que viajar Viene la brigada de salud, pero cada mes Sí, aquí si te enfermas hoy Tienes que buscarle porque si no Me imagino que aquí pues está bien tranquilo No, nada de inseguridad, de violencia Yo creo que es el pueblo, además de ser el más pequeño Es el pueblo más tranquilo de todo el país Sí, es el más tranquilo porque pues no Como lo dices, no hay inseguridad No hay nada aquí ¿Y hay policías? Sí, sí hay policías Diario se turnan a una persona al día Es el que está de ocho de la mañana A seis de la tarde, me parece que son Y es el que está, pues nada más Ahora sí que ahí como que a la espera Mira si alguien viene a buscar al presidente o al síndico Y a él se encarga de ir a buscarla a su casa Y decirle que pues lo vine a una a buscar Wow, mira Para poder abastecer sus tíberes La gente tiene que viajar hasta Tamazulapan Es que imagínate, ¿sabes? Es pequeñísimo O comprarla en una de las solo dos tiendas que existen Además en esta tienda Tienen el negocio de las corridas a la Ciudad de México Me imagino que han de ser la cooperacha O se reúnen, todos salen hacia la Ciudad de México En Manada ¿Y usted qué cree jefe? ¿Que hay más gente ahora o había más gente antes? Había más gente Lo que pasa que antes no había mucha emigración Y ahorita mire, por ejemplo Esa casa está deshabitada, ¿no? Todas esas casas están deshabitadas Si analizan Desde hasta allá abajo Hasta allá arriba La habitada es esta La de adelante en tal poste Y de ahí se sigue hasta la presidencia Y de ahí está otra casa Y de ahí en esta calle no hay más Como en esta calle como en la otra Está igual Están deshabitadas, ¿verdad? Deshabitadas ¿Las abandona, no? No, no es que estén abandonadas Simplemente tienen que buscar otro lado Porque aquí no hay forma de sobrevivir Hágan de cuenta Usted es licenciado, ¿a qué le va a pelear? Es arquitecto, ¿a qué le va a pelear? ¿Y ustedes para entretenerse? ¿Qué hacen los viernes, los sábados? ¿A dónde le corren? No, pues no, pues a ningún lado Solamente se ponen borrachos, ¿no? El único ¿Y sale más barato aquí? No, jefe ¿Y hacer chamacos? Ya no ¿Ya no? Ya están los viejos Me imagino que aquí los chismes, jefe ¿Cómo están al tiro por viajes? ¿Se conocen todos? Sí, aquí nos conocemos todos ¿Y los chismes están al día, no? Sí Ahora sí que pueblo chico Chisme grande Chisme grande ¿Qué pasada? Mira Las generaciones Un chico chisme grande Antes de llegar Nos comentaban Que a este pueblo También se le conoce Como el pueblo fantasma Y es que con justa razón Al caminar entre sus calles No encontramos Ningún alma Ningún Juan Por su casa La neta Sí está bien vacío el pueblo Y miren Hay casitas muy bonitas Como esta Me imagino que los dueños Emigraron hacia Estados Unidos O hacia alguna parte desarrollada Y mandaron billetes para acá Y miren Estas son las condiciones Con los jicotlenses Han construido sus casas ¿Qué huele mi jefe? ¿Usted es de aquí de Jicotlán? Sí Ah, pues fíjese Que andamos buscando personas Para obsequiarle unas estufas Y unas lavadoras A su esposa jefe Está allá Venga allá Si quiere vamos Vamos Véngase jefe Oye, ¿y esta casa entonces? Aquí estoy trabajando Ah, ¿usted aquí trabaja? Sí, también Veo que pues Es el pueblo más pequeño Aquí es un pueblo pequeño Es el municipio más pequeño De Oaxaca Y de la República Ajá Somos aproximadamente 86 personas Viviendo aquí actualmente Entre niños, mujeres y hombres Aquí es un municipio Con más adultos Por la inmigración Por falta de trabajo La gente ha emigrado demasiado Oye jefe Y cambiando de tema ¿A qué hacen su fiesta patronal? ¿Qué tal son las pachangas? El 22 de julio Cada año Con participación De todo el pueblo Hacemos una fiesta Me imagino que seas una pachangota No No es una fiesta Muy grande Si no es una fiesta Automáticamente religiosa Porque le dan más auque O más enfoque A la iglesia Ok Entonces lo profano Es un segundo término Pero sí también Se hace de buena calidad Y aquí la gente La gente mayormente ¿A qué se dedica jefe? Muchos nos dedicamos A hacer albañiles Plomería A lo que caiga Menos una cosa ¿Cuál cosa jefe? No se la digo ¿Ahora qué? Menos a una cosa ¿Ahora qué? Todos somos A lo mejor milusos Pero con menos una cosa Menos una cosa Ya saben cuál Ya saben cuál Miren, lo que nos estaban contando También es que Las personas que han emigrado Hacia otras partes En su edad adulta En su retiro Se regresan a Jicotlán Y comienzan a habitarlo Sí, mucha gente Son profesionalistas Ya cuando se jubilan Regresan al pueblo A vivir y a apoyar a Jicotlán Sí Pues qué bueno que sigan así Para que no desaparezca el pueblo Pues sí, me parece precioso Yulay venía cargado de regalos Pero creo que Pues al fin hemos encontrado gente ¿A quién obsequiarle? Las estufitas A ver ¿A dónde, a dónde la metemos? ¿Aquí? Se los juro Pensé que no se la íbamos a entregar a nadie Dije No, no hay gente Pero sí hay Mira jefecita Pues aquí está su estufa Rállese Próximamente viene en camino un jicoteco ¿A qué gusta? Es una lavadora O una estufa Que nos regalan aquí los jóvenes Una lavadora Porque ya se acabaron mis pulmones Muchas gracias Cuídense mucho Vángale por acá De este lado Por favor Qué bonito regalo Me acaban de dar De verdad Se los agradezco de corazón Ya que nosotros Pues acá La mayoría Puro carbón Y leña Es lo que ocupamos Pero muchas gracias Por la estufa Que me acaban de regalar Les agradezco Les agradezco De vivir aquí Este pueblo Es el reflejo De lo que se vive En todo el país ¿Cómo está jefecita? ¿Cómo está jefecita? No manches Ya me había asustado No veo a nadie jefa No pues es que somos muy poquitos Puras casas de uso temporal Deshabitadas Veo que algunas casas Tienen candados Ya las han abandonado ¿Verdad? Sí Hay unas que sí Ya Se quedaron Pues mire Está de suerte Ay qué bueno ¿Se va a dejar querer? Sí Ahí ve esa camioneta Le traemos una estufa Y una lavadora Para que se rara Ay jefa Qué bien Sí Muchas gracias Sí Hay a ser que se le van a regalar Unas estufas ¿En serio? Sí ¿Y si no? Viene conmigo Ah bueno Está bien Ah jefa Ah Usted es de la policía Sí Ah cómo está mi comandante ¿Está trabajando? ¿O se agarró la chamarra De su esposo? Me tocó cuidar el día de hoy Aquí en el municipio Usted es la autoridad En este momento Sí ¿Cuántos policías hay aquí? Seis ¿Seis? Sí ¿Y dónde están? Están en sus casas ¿En serio? Sí Hoy me tocó a mí A cuidar aquí en el municipio Ah ya ya Se van rotando ¿Y qué si agarró muchos rateros? No 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 hay nada de eso Oye ¿Y cuánto le pagan por ser policía jefa? Como este Mil pesos al mes ¿Mil pesos al mes? Sí Es bien poquito jefa Sí, sí es poquito Pues nos ayudamos Vamos a apoyar a la policía De aquí de Jicotlán Vamos a alivianarnos Chica Mire jefecita Usted siendo la policía De aquí de Jicotlán ¿Sabe qué? Le vamos a pagar Lo de Un año Un año De trabajo Jefecita Le vamos a dar Doce mil pesos ¿Está de acuerdo? ¿En serio? Sí Le pago un año de salario A la policía Muchas gracias Muchas gracias Dios se lo pague Ojalá y le sirva mucho Además de su sueldo De un año Se va a llevar Una estufita Muchas gracias Dios se lo pague Qué bonito El Yulay Tiene unos Un momento Súper precioso Pero yo quería deciros Una cosa O sea Si 20 pesos Es un euro Ella cobra mil pesos No cobra ni 100 euros Realmente entonces ¿No? Porque 20 pesos Si fueran Dos mil pesos Serían 100 euros No cobra ni 100 euros Pero Guau ¿Cómo se vive con eso? Yo creo que en esa Pequeña ciudad Pues sí Yo creo que sí Pero tienes que gastar también Gasolina para ir a hacer la compra Al pueblo de al lado Yo creo que Pues hacen grupaje Y demás No sé Se ayudan entre ellos Seguramente Lo que sí hay que reconocer Es que Está impecable Bien limpiecito Y con justa razón Hay algo bien interesante El famoso Tequio Básicamente Es servicio social Servicio a la comunidad Cada martes y jueves La gente se reúne Se agrupa Y se coordina Para darle Su chaiñada Su mantenimiento A las áreas comunes De aquí del municipio Mañana Se va a limpiar Unos veneros del agua Y otras mujeres Van a acabar de pintar Aquí los árboles Los hombres Van a cortar un poco de leña Y van a limpiar la escuela Y otros van a barrer Allá en otros salones Está bien bonito Hay que implementarlo En todas las comunidades Darle su barridito Su chaiñada Para el bien del pueblo Se agradece mucho Qué bonito Pues descubrimos Y la gente es súper amable Buenas vibras Les presento La casa de salud Esta es la clínica Que tiene el municipio De Jicotlán Y desafortunadamente Un médico Viene cada mes A prestar sus servicios Si alguien padece De alguna enfermedad O quiere hacerse Una revisión Tiene que viajar Hacia otra comunidad U otra ciudad Para poder hacerlo Desafortunadamente El pueblo Pues sí carece De muchos servicios básicos Imagínense Una emergencia Amigos Cómo la gente Le tiene que batallar Vamos a seguir explorando Este limpio Y bello municipio Esta es la única escuela Que cuenta Jicotlán Y solo es primaria Actualmente asisten Solo seis niños A esta primaria Y uno de ellos Es el hijo del maestro Es decir Que solo cinco niños Tienen acceso A la educación Y es que Pues no hay más niños Si quieren seguir Continuando con sus estudios Sí o sí tienen que emigrar Hacia otras ciudades O eso es más triste Para mí Sí Es lo que Dificulta Seguir viviendo ahí Digamos Mira Pero tiene su propio Conozcamos El único cementerio De este lugar Puede que nos encontremos Tumbas muy antiguas De hace 200 o 100 años A pesar de que es un pueblo Muy pequeño Hay demasiadas Pero demasiadas cruces Demasiadas tumbas Vénganse Por ejemplo Esta Es de 1908 Más de 100 años El carnalito Se llamaba Luis Esta tumbita Tiene más de 100 años Hay tumbas muy antiguas Y aún se siguen Conservando bien Miren Por ejemplo Esta tumba 1907 Y a pesar de que Ya tiene casi Más de 100 años De existencia Se sigue conservando Bien Es que Lo que es mano de Dios Ya no es del hombre Hemos visitado El pueblo Menos habitado De todo el país Hemos conocido Sus calles Su gente Y la neta Una chulada Aunque son bien poquitos Su grandeza La miden Con su caridez Y hospitalarios Que son Sin duda alguna Son bien buena gente Y bien chidos Aunque desafortunadamente Se van haciendo Menos y menos Esto Por la falta De oportunidades Y el clima Tan extremo Que se vive En este sitio Esperemos que en un futuro Este pueblito Se vuelva a poblar Y llenen Todos estos espacios De alegría Y convivencia Saludos Nos vemos en un video Chicos A mi me ha gustado Mucho este video Para los que sois De Oaxaca Yo quiero deciros Una cosa Mudarse al pueblito Que seguramente La ciudad No está tan lejos Que tiene su encanto Totalmente Y ahí en verdad Cuando eres A ver A ver A ver Que no se vayan 20 minutos Al pueblo Pero toda la tranquilidad Que podrás vivir ahí Nunca en ningún otro lado Exacto O sea La tranquilidad Hay cosas que no se pagan Con dinero Y la tranquilidad Es algo que Pues eso Te relaja Y vives No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Vivirían o no vivirían? ¿Cómo ven Este pueblo Tan pequeñito Tan chiquitito El más pequeño De todo De todo México? Déjenlo en los comentarios Por favor Familia de Aguapetones Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Mua